Esta bonita sale con un rico y con un pobre, al final se queda con el pobre porque es víctima de un truco de manipulación psicológica conocido como el efecto IKEA, esto es lo que el pobre le hizo. Esta mujer bonita aceptó salir con un rico y con un pobre, en la cita con el rico la pasan increíble y en la cita con el pobre es complicado, sin embargo para sorpresa de todos elige al pobre y deja de salir con el rico. El rico no entiende qué está pasando y el pobre tampoco, el pobre no sabe que sin querer utilizó un truco de manipulación psicológica conocido como el efecto IKEA. ¿Cómo fue cada cita? La cita con el rico es como te la imaginas, pasaron por ella en una camioneta negra con chofer, le abrieron la puerta, los llevó a un restaurante caro, la mesa reservada ya los estaba esperando, pidieron champaña, varias entradas, platicaron, se rieron. El rico resultó ser un caballero y la trató como una reina, ella no tuvo que mover un dedo y se la pasó bien, cuando la dejaron en su casa le escribió al rico gracias por la cita, me la pasé increíble, pero aún así escogieron al pobre. ¿Qué pasó en la cita del pobre? El pobre no es pobre, es clase media, pero tuvo una emergencia y se quedó sin dinero, pasó por ella y le dijo la verdad. No tengo lana, pero te propongo que me acompañes al centro, me pongo a tocar la guitarra, tú me ayudas a recolectar las propinas y con lo que ganemos nos vamos a cenar. Y yo sé que muchas habrían salido corriendo, pero esta niña que además de ser preciosa no era fresa, aceptó la aventura. En el centro no les fue bien, llovió un poco, un policía les pidió mordida y apenas se juntaron 10 dólares. Viéndolo en retrospectiva ella no sabe qué le pasó, no sabe todavía por qué escogió al pobre. Objetivamente no disfrutó ir a trabajar al centro y sí disfrutó como el rico la consentía, pero todo va a ser sentido después de explicar el efecto IKEA y lo que pasó en esa bendita cena de 10 dólares. Hablemos de IKEA. IKEA hace muebles de calidad aceptable, no están mal, no son terribles, pero tampoco son buenos. Si tú ves una mesa de IKEA en casa de un amigo y te preguntan si te gusta y qué calificación le pondrías, verías la calidad y dirías que un 7. Ahora, si le preguntamos a tu amigo cuánto le gusta esta mesa, según un estudio de Harvard tu amigo le pondría 9 o 10. ¿Quién tiene razón? Tú tienes razón. La mesa no es muy buena, pero ¿por qué tu amigo está confundido? Lo que pasa es que los muebles de IKEA los tienes que armar tú mismo. No es demasiado difícil, pero sí tienes que invertirle una o dos horitas según qué tan, según qué tan menso estés. Y aunque la mayoría de las personas no disfrutan armar el mueble, cuando lo terminan sienten que ellos lo hicieron, que es su creación. Tú ves la mesa objetivamente, pero ellos tienen una relación con esa cosa, pusieron esfuerzo. Y quizá ya estás sospechando qué es lo que pasó en esa cena de 10 dólares, que enamoró a la niña bonita. El efecto aquí es tan efectivo, que los de marketing tienen que estudiarlo. Esta anécdota me da mucha risa, e ilustra perfecto cómo puedes utilizarlo. Cuando salió a la venta la mezcla para pastel instantánea, era una maravilla. Le agregabas agua, la metías al horno y voilà, salió un pastel delicioso. Lo raro es que nadie quería comprarla. Se preguntaban por qué. El sabor era buenísimo, el precio era bajo. Y resulta que el problema es que eran demasiado fáciles de hacer. Parte del placer de hornear un pastel es poder servirlo a tus invitados y decir, este es mi pastel, es mi obra de arte. Pero ninguna señora se sentía cómoda presumiendo un pastel tan fácil de hacer. Es como si presumieras que cocinaste una sopa maruchan. Lo que la compañía tuvo que hacer es quitar el huevo y la leche de la mezcla para que el pastel fuera un poquito más difícil de hacer y las señoras pudieran sentirse orgullosas. Ahora que tenían que batir el huevo y agregar la leche y quizá decorarlo con unas fresas al final, ahora sí sentían que era su obra de arte. Lo mismo que tu amigo que se enamoró de su mesa porque él la armó. Víctimas del efecto IKEA. El efecto IKEA es un sesgo cognitivo en el que sobrevaloras algo porque tú lo hiciste y le pusiste esfuerzo. Y ahora sí, ¿qué le pasó a esta niña? Que después de haber ido a un restaurante francés en una camioneta blindada en la que la trataron como reina y no movió ni un solo dedo, escogió al pobre con el que fue a cenar unos tacos y compartieron un refresco porque solo tenían 10 dólares. Lo que le pasó es que en la cena del rico ella se siente ajena. Le dieron todo peladito y en la boca. Claro que le gusta el restaurante francés, pero ninguna comida francesa sabe tan buena como unos tacos que tú te ganaste con el sudor de tu frente. El pobre sin saberlo utiliza todo el tiempo el efecto IKEA. Por ejemplo, cuando está deprimido o tiene algún problema, se lo cuenta y deja que ella participe con sus ideas. Y entonces cuando se soluciona el problema, ella se siente parte de ese logro y comparte la felicidad del pobre. Se siente incluida. O por ejemplo, el pobre no tiene una mansión como el rico, pero un sábado le invitó a su casa y juntos pintaron su cuarto. Y ella dibujó una mariposa y escribió una frase cursi. Y luego se fueron a un vivero y escogieron plantas juntos para decorarlo. Y la verdad, si tú y yo entramos al cuarto no es la gran cosa, pero para ella es diferente. Está sesgada porque es suyo. Tiene tiempo, trabajo, esfuerzo y cariño de su parte. Lo ve como su creación. El pobre usa el efecto IKEA, haciéndola partícipe de su vida. Y el rico le dio todo peladito y en la boca. Y aunque obviamente disfruta las comodidades, se siente ajena. Y con el pobre se siente un equipo. Hay un libro que quiero recomendarte. Es el libro que me hubiera gustado tener antes de los 30. Porque te enseña cómo haciendo pequeños cambios en tus hábitos. Pronto puedes estar en un lugar totalmente distinto. Se llama Hábitos Atómicos. En el primer video de mi perfil te muestro cómo vas.